...y vos? Guillermo Boscaro, el 17 ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Sí, sí ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, sí, eso sabemos todo allá Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país, ¿no? ¿Qué piensan que podrían hacer ustedes allá? Y bueno, primero tratamos de ofrecernos en el frente pero eso ya es para mayores de 19 para arriba y ahora tratamos de, o sea, en parte de reservistas administrativos y tratar de hacer lo que podamos ¿Te lo dijiste a tus padres? Sí, 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 me brindaban todo el apoyo ¿Vos también? También ¿Vos también? También ¿Cuánto tiempo se quedarían en Malvinas? Lo que sea necesario No existe el virus ¿Y los casos que están sucediendo de infectados y muertos? ¿Quién lo muestra? Usted, crónica Yo fui al hospital, filmé y no hay nadie No hay nada, no está No hay casos Tan colapsado como dicen Los casos que hay Esto es una mentira Mismo como están ahora Poniendo las imágenes en que estamos provocando No sé qué estamos provocando Nosotros somos autoconvocados No venimos con ningún cartel político de ninguna índole ¿No estás a favor del uso de barbijo tampoco? No estoy a favor del uso de nada Porque no hay nada Vos decís que no existe el virus directamente No existe el virus ¿Qué crees que debería hacer el gobierno? ¿Cómo debería ser tratado el coronavirus en los casos más vulnerables como las villas? Los enfermos adentro y los sanos a trabajar porque nos fundimos, maestro Recién me decías que no querías en el virus Pero decís que los enfermos se queden adentro Y si hay enfermos realmente que se queden adentro ¿Por qué vamos a aislar a los sanos? Después vemos si hay virus o no Pero primero lo primero Gracias por ver el video